Que bonito, que bonito, me llevaste de la mano, que bonito Que bonito, que bonito, me llevaste de la mano, que bonito Me llevaste de la mano, luna llena, en un cielo infinito Me llevaste de la mano y despacito, me besabas y abrazabas, que bonito Y poco a poco me enamoré, ay ya tú ves, ay que peligro De esa piel, de esa sed, de tu lindo cuerpecito Al instante me aproveché, y te besé, ay que peligro Tocé tu piel, y tus caderas, que bonito cuerpecito Fue un romance, extraordinario el de los dos, y en tus brazos me quedé Y al instante, me enamoré de ti Y en la arena, bajo la luna y yo te amé Que bonito y lindo fue, para siempre Me enamoré Y me llevaste de la mano, luna llena, y me fui tranquilito Me llevaste de la mano y de a poquito, me rozaba tu cintura, que bonito Que bonito Oye Que bonito Que lindo Me llevaste de la mano, que bonito Me llevaste de la mano, luna llena, y ahora estoy enamorado cariñito Que bonito Oye Que bonito Me llevaste de la mano, que bonito Pero ay que bueno es encontrarse un amor, que te bese, que te mime, y que te trate bonito Que bonito Que bonito Me llevaste de la mano, que bonito Y acógeme en tus brazos muy delicadamente, dime que me quieres, con un beso lentamente Que bonito Que bonito Me llevaste de la mano, que bonito A tu amor me aferré, y aquí estoy para ti, y caminaremos al infinito Candela, candela Llévame contigo mami Como me palpita el corazón Y dice Que bonito Que bonito Me llevaste de la mano, que bonito Ay mueve tu cadera, menea tu cintura Pa' que el mundo se entere que tu bailas bonito Que bonito Que bonito Me llevaste de la mano, que bonito Ay siento un cosquilleo que me está quemando Y es tu cinturita que me está rozando Que bonito Oye Que bonito Me llevaste de la mano, que bonito Ahora tú y yo vamos caminando Al cielo infinito nos va alumbrando Díselo bonito Y lo canta Ajá Uepa Y dice Ey, ey Anda Vaya colombiano Dímelo Pero mira que bonito Me llevaste de la mano, que bonito Que el amor me tocó, me flechó, me llegó Ay mira que bonito Me llevaste de la mano, voy contigo de la mano Ay mira que bonito Me llevaste de la mano, bendito cariño Que lindo es sentirse así Ay mira que bonito Me llevaste de la mano, la luna fue testigo de nuestro encuentro Ay mira que bonito Que te quiero, que te adoro, eres vida mi consuelo Ay mira que bonito 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 Y yo vamos caminando 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 Gracias por ver el video.